Se coloca debajo del palco de la autoridad, pide permiso al juez, que es Gilberto Ruiz Torres, asesorado por Juan Vásquez. Cortó una oreja aquella vez Beto al novillo triste, precisamente de esta ganadería, un número 48, de 440 kilos, apenas 6 menos que los que carga este ejemplar. Nació en Durango el 7 de febrero de 2000, debutó sin caballos en Morelia el 22 de septiembre de 2018, debutó con picadores en la San Marcos de Aguascalientes el 10 de marzo de 2019, antes de venir en septiembre de ese año a presentarse aquí en la Catedral del Toreo del Continente Americano. Y sí, llama la atención la estatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!